Hoy los hemos convocado porque tenemos una denuncia muy grave para hacer referida al hospital local. Primero aclararle, hacer un poquito de historia. Esto, si bien estamos a 10 días de una elección, para que sabemos que van a salir a decir que es una denuncia justamente por las fechas y esas cosas. Por eso quiero hacer un poquito de historia y decirles que, como suele suceder con nuestro bloque y muchas veces con progresistas, que se ha sumado en los distintos pedidos de informes que hemos hecho en el Consejo Deliberante, en el mes de julio del año pasado, para ser más exacto, el 27 de julio del 2018, en uno de los tantos pedidos de informe, aunque se enojen los concejales del oficialismo, para eso representamos a Salto y para que vean que sirven, presentamos un pedido de informe preguntando sobre requerir al Ejecutivo el listado de profesionales de la salud que prestan servicio en el hospital local. El listado deberá acompañar fotocopias de las matrículas profesionales de Nación y Provincia de los distintos profesionales de la salud. Recuerden que para esa época, estamos hablando más de un año atrás, teníamos de los vecinos de Salto muchas denuncias o dudas de los distintos profesionales que venían especialmente en pediatría, pero en distintas áreas, de la idoneidad o legitimidad de los profesionales que venían a Salto y algunas dudas cuando iban a ser atendidos al hospital. A su vez, tanto en Cañuelas como en Lobos, creo, y también en San Nicolás, habían aparecido médicos que no tenían matrícula, en Cañuela fue público, un brasilero creo que era. Entonces pedimos este informe y meses después, una de las pocas veces que nos contestaron los informes, esta vez la contestaron, y de la misma respuesta del director del hospital, surgía que había un médico que no tenía matrícula provincial para ejercer en el hospital. A raíz de ahí, el 1 de noviembre del 2018, Diego, para el intendente, el denunciador serial, Diego presenta una denuncia en la ayudantía fiscal, donde justamente hace mención a esto y ofrece como prueba la misma documentación de la dirección del hospital y otra tanto documentación que pide para que investigue la ayudantía fiscal. Bueno, a partir de ahí, ahora Diego va a explicar un poco qué pasó en el expediente, pero hace 10 días, la ayudantía fiscal, con mucha prueba, elevó el expediente a la fiscalía en Mercedes, con prueba contundente, donde durante los últimos 2 años hubo 20 médicos que pasaron por el hospital municipal sin matrícula, de los cuales varios posteriormente hicieron la matrícula, o sea que eran médicos y hicieron la matrícula, Edgardo va a explicar un poco ese tema también, pero hay algunos al día de hoy con la prueba que hay en el expediente que no sabemos si eran médicos. Realmente eso es una responsabilidad enorme y hace 10 días vimos el expediente en la fiscalía y ahora estamos a la espera de que el fiscal obviamente tome una resolución con respecto. Pero ahora Diego va a explicar un poco qué fue lo que pasó con el expediente. ¡Gracias!